La cumbia, la cumbia de los pajaritos, vamos a bailar, cumbia El sonido del barrio Vamos a bailar, vamos a bailar Que no hay necesidad de sin bailar, ahí va Muchos bailan, muchos brincan Llegaron las mami chulas, sureñas 13, la chica dorada, en Medellia Esta noche presenta, la hipaposa, Carolina Valeria, Pito Pina, Lacrimita, la raza loca presente, ahí va Llegaron las chicas Las COVID-19 Tapa Guerrero A huevo Villanos del sabor Villanos del sabor La gente de Tapa presentes Publicidades La pequeña sonidera que ya nos acompaña Radio Lindo Mable 105.7 FM De mi compadre Sonido a la sombra De José Galindo Ahí va Ahí va Ahí va Machacas Venga el ritmo y venga el sabor Con la voz bien perrona, con forzador Sur 13 Lucito Calipa Breve Polachas Ya está el poco Johnny Oso Que ya nos acompaña Machacas Te vamos a apoyar Felicidades El villano El famoso villano Viequito Villano del sabor El Beto Rejo Churrito Es el Chucho Niño triste Arturo Cisneros Toñito Roseto Y todos los que mataron 100% 100% Villanos del sabor 100% Mi Pisa y Cabos Con dinero y sin dinero Barrio primero Surreña de la noche 13 La más famosa La famosa Pituvina Chamaquita Esa Carolina Valeria La Grimita y toda la raza Locota presente Ahí va Machacas Saludos Machacas Regancio de Maruelo Herrero Les saludamos Barrio Alto Boys Chacales de por vida Machacaso chico Machacas Dejaron mis hijadas Las famosas y las más conocidas COVID-19 presente Ahí va Barrio San Sebastián Barrio San Sebastián Raza por ciense Ripate y controlando Picachú de Zoyer Malandro Chacalito Azteca Calao Calamantro Ella nos acompaña Bar, 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 Chacas Intocables de Chacalos Chica Chovia 19 Tapa Guerrero A huevo Sur 13, Tres Caminos Citala Cahuatepec Chocerchita y Cholito Grillo Chicano El Paco Oso Casper Tyson Mister Locote Matos Cien por ciento Machacas Bar, 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 Machacas Llegaron mis hijadas Los padrinos de la cumbia Machacazo chingón Bar, 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 Machacas Hobby presente Y la tucha Y la moda que ya nos acompaña Puro Machacas Bar, 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 Machacas Me llaman la cumbia de los pajaritos ¡Epa! Mi vida es una fantasía Mi alegría Y donde vivo Con pasión Adicto a mi organización Surreño 13 La mejor organización Braza Loca Chocer Mi amor Carolina Mayacín Valeria Mitupina El máster Pelico Fantástico Surreño Junior Es de Chicano Ogro El yo sí Sí está la guerrero Ahí va Ahí va No es una broma Es la neta El chacalote Se le respeta Mi compadre famoso El famoso Bobby Moco Burro Dark y Toro Latoso Que ya nos acompaña Para mi bonito La voz de Te amo Machacalzo Perrón Muy chico Bobby 19 Se llama la cumbia de los pajaritos ¡Epa! Para mi compadre Sonido Calvario Esa noche Esa noche Esa noche Llegaron presentes Inalcanzabe traviesa La princesita Tarpin y esa Chispita Tepes Que ya nos acompaña El sonido del barrio Pa-ma-ma-ma-ma-ma-chocos Tres caminos Grueños 13 Mi compadre El choque pinter Cholito El chacal y Chicano Grillo El yo son lágrimas Tyson Ese famoso chacal Que ya nos acompaña Ahí va Pa-ma-ma-ma-chocos Se llama la cumbia de los pajaritos Al grito de guerra Los chicanos locos Aquí donde quieran A mi compadre El famoso guerrero pequeño Lágrimas Pobre El rojo El pibe Gasper Laquito Flor de Chuccio El cheste Chicano Locos de 13 Machacazo chico Pa-ma-ma-ma-chocos A la famosa guincha COVID-19 Esa noche puro Machacas Travieso de las 13 Chepetepe guerrero Colonia San Miguel Pueblo Grifo Cruzito Polachas El Johnny Caliba Fleve El Paco Pichón Valverde Brujo Chester Oplo 100% Pa-ma-ma-ma-chocos Mi compadre Sonido Monarca Tapa Guerrero Sonideros TV Pinteón Sonideros TV Que ya nos acompaña En esa noche Ahí va Ahí va Todos los diabólicos De los 111 Raza Loca El famoso La gran escato Tony Duque Choque a la gente De crucero Presentes Machacas Saludos para Publicidades Y la pequeña Sonidera Que ya nos acompaña Tapa Guerrero Y mi compadre Sonido Kimbor Ya se matema El sonido del barrio El sonido del barrio El sonido del barrio Oro El sonido del barrio El sonido del barrio